Noticias Urbanas Noticias Urbanas Noticias Urbanas Noticias Urbanas Noticias Urbanas Noticias Urbanas Mi venganza contra ti, Alex B oficial, es no dejarte saber quiénes son tus enemigos. Si tú te le acercaste a mis enemigos, fue porque nunca me amaste, solo estabas conmigo por interés. Y así pretendes que yo te dé luz de quiénes son tus enemigos. Nunca Y a tus amigos sigan mandando sus fotos En 2x2 Y se ríe Bueno señores Mala suerte Lamentable el caso de Alex B Ojalá que todo se resuelva para él Bueno señores y esto es todo por hoy Recuerden que esto es Noticias Urbanas